El gas sí, pero no aquí, el gas sí, pero no aquí. Con manifestaciones en frente del sitio donde se construye la planta descompresora de gas de EPM que servirá a los municipios de Valparaíso y Caramanta, los habitantes circundantes al lugar protestan porque consideran que está muy cerca sus viviendas. Las personas que mandaron a socializar que no sabían en dónde iba a quedar la planta de gas. Y en este momento, como lo puede ver usted, lo tenemos casi que en el patio de nuestras casas. Aunque el esquema de ordenamiento territorial cita que el lugar es para uso industrial, los vecinos del sector se oponen a la construcción de la planta. Si nos toca para no salir, amanecer tomando agua o aguapanela, nos estamos ahí. En el actual esquema de ordenamiento territorial del municipio aparece esta zona como zona industrial, pero que en la práctica, si podemos mirar, hay alrededor de 120 viviendas. Y por su parte, la Administración Municipal de Valparaíso argumenta que todo está bajo la norma vigente. La documentación que presentó EPM está acorde con el esquema de ordenamiento territorial y plantean la construcción de esta planta descompresora de gas en la zona industrial del municipio. Actualmente, el EOT está en proceso de actualización y todo apunta a que la zona seguirá siendo industrial. Los habitantes de este sector argumentan que seguirán manifestándose y que seguirán hasta las últimas consecuencias para que la planta no sea construida tan cerca a sus viviendas. Para Terenteo que noticias, Jaime Enao Restrepo, Conectado, desde Valparaíso. ¡Gracias!